¿Qué tal amigos? El día de hoy traigo otro video de esa serie de ¿Por qué no hacerlo? Y el día de hoy voy a hacer un experimento de un contratiempo de 20 pulgadas usando dos rides que tengo por ahí. La parte de arriba va a ser un Bison 20 pulgadas Dark Ride de la marca Mild. Y en la parte de abajo tenemos un pedazo de historia. Es un Sabian AA El Sabor Ride. Este platillo tiene conmigo tantas aventuras. Si pudiera hablar, no se le acababan de las aventuras que le podría contar. Acabo de jubilarlo hace unos 6-8 meses y la razón por la que lo saco ahora es porque este video va a ser el último que yo voy a tocar este platillo. Porque al final les voy a decir cómo se lo pueden llevar a su casa completamente gratis. Entonces es mi manera de hacerle un tributo. No le di casa a hacerle una reseña para que queremos una reseña de un platillo roto. Pero sí quiero hacer algo de mejor manera de terminar conmigo que haciendo un experimento. Este platillo lo usaba para tocar en bandas de rock y es por eso que a un roto me lo seguía llevando. Lo seguía usando porque la campana es muy brillante, la necesitaba para esos grupos. Y seguía sonando bastante decente a pesar del daño. Y siempre lo usé como un crash gigante. Realmente ya no lo usaba como ride y es por eso que seguía funcionando incluso con los desperfectos. El día de hoy lo voy a usar como la parte de abajo de mi contratiempo de 20 pulgadas. Y para todos aquellos pensando por qué regalas ese roto y no regalas aquel nuevo. Y bueno es porque aquel si lo uso y si grabo y si salgo a tocar y lo necesito es una herramienta de trabajo. Otro pedazo de historia. Cuando salía ya a tocar fuera de mi casa lo que hacía era con una navaja, un desarmador o cualquier cosa punzocortante. Tallaba mis iniciales adentro de la campana del platillo, de los platillos. A veces mi nombre, a veces mis iniciales, lo que fuera. Esto con mi idea de que si me los llegasen a robar, bueno va a ser más fácil identificarlos. Si alguien los intenta vender va a ser muy fácil darse cuenta que esos platillos no son de esa persona. Y etcétera, etcétera. Entonces bueno, nunca me pasó. Toco madera para que nunca nos pase. El problema después fue que cuando los quería vender, pues como estaban rayados. La gente quería pagar muy poco porque estaban dañados. Y hasta cierto punto es cierto. Entonces dejé de hacer eso y empecé a poner con marcador permanente. Empecé a poner mis iniciales, mi nombre y este platillo cae en esa categoría. Esa firma que ven ahí debe tener al menos unos 17 años. Ha sobrevivido golpes, sudor, cerveza, golpes y más golpes. Entonces así es como pueden saber que este fue un platillo original tocado por mí. Si es que a alguien le importa. Procedemos al experimento. Nuestro top ride está bastante pesado. Solo espero no dañar el resorte del contratiempo. Si así sucede, pues ni hablar. Todo sea por la ciencia. Nuestro top ride está muy parada. Gracias por ver el video. 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 Este pedazo de historia completamente gratis a tu casa. Ayudas también bastante si compartes este video. Y bueno, el ganador se va a estar anunciando completamente al azar. Así que pendiente para cuando salga dicho ganador o ganadora. Mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima.